Vine de agarrar a los nenes del colegio, fuimos a hacer unos mandados, llegamos entre las 5 y media, 6 de la tarde más o menos y tenía, cuando voy a dejar el auto, veo que está el portón cerrado, pero veo que está la puerta de mi casa abierta y la luz prendida de la pieza, que se ve porque es de dos plantas. Nada, automáticamente me fui para una vecina, porque estaba con los nenes, tengo los nenes chiquitos y de ahí llamamos a la policía, para no entrar, porque no sabía si estaban adentro, no sabía nada. Y bueno, también avisamos un grupo, tenemos un grupo de vecinos, el 911 y dos más, automáticamente los vecinos, unos genios, vinieron, la policía también vino y cuando entré me di cuenta que se habían llevado todo, se llevaron televisores, se llevaron celulares, bueno, control remoto, se llevaron el parlante, se llevaron la pava eléctrica, microondas, moladora, una escalera de aluminio de 4 metros, se habían preparado un tablón para llevarse, así que calculamos que, no sé, era un auto, una camioneta, algo de eso nadie vio nada, se había dicho que habían visto un auto verde, pero bueno, nada, ninguna característica de nada. Se llevaron todo, bueno, a medida que va pasando por ahí las horas, nos vamos dando cuenta de algunas otras cosas que nos van faltando, nos barretearon la puerta, o sea que entraron por la puerta principal, calculo que también ruidos se habrán escuchado, porque para abrir una puerta, y nos llevaron todos. Es la tercera vez que me roban, la semana pasada, también un martes, se ve que era a la tarde, me llevaron una desmalezadora del patio, ahí no forzaron nada, habrán saltado, y en diciembre también me entraron, me rompieron el portón, me rompieron un ventanal y se llevaron todas las herramientas. Herramientas de mano, herramientas de mano, una percutora, una agujereadora, un destornillador eléctrico, una valijita, ayer se llevaron unas cañas de pescar, bueno, nada, todo. Si entiendo que incluso las cañas de pescar tienen un valor sentimental muy grande. Sí, muy, muy sentimental, más que nada para mis nenes, así que la del abuelo. Pero nada, acá ya un montón de veces pedimos que nos den más luminaria, esto si vos venís después de las 8 de la noche es nada, yo de hecho voy con ella al Club Aribaldi en bicicleta y me tengo que poner una linterna para volver, no podés salir con el auto porque las calles son un asco, vos cuando viniste te habrás dado cuenta. Sí, sí, la calle está después de la lluvia de ayer ante ayer, hoy es prácticamente intransitable. Sí, ayer por ejemplo cuando vino el patrullero le hacía imposible entrar al patrullero, eso es otra de las cosas, si las calles no están en condiciones, hasta que el patrullero pueda llegar y todo, la verdad que nada, un desastre, ya hicimos un montón de reclamos, es tierra de nadie porque tengo entendido que a mi vecino también le rompieron el alambrado, le quisieron entrar, nada, y las cosas, uno es lo material, cuesta, porque como todos, a mi me robaron la amasadora, yo laburo de eso también, cuesta un montón, perdón, pero bueno nada, uno tiene que pensar que no estábamos y se tiene que conformar con eso, que tampoco es la idea de conformarse con eso, porque uno no sabe qué puede pasar, uno no es dueño de salir a buscar a los nenes al colegio, de ir a hacer un mandado, porque no sabés con qué te vas a encontrar cuando llegás, mis nenes son muy chiquitos y es un garrón, es un garrón, la policía igual actuó, vino enseguida, estuvieron, vino la científica, nos dieron todo su apoyo, pero no puede ser, no puede ser que ya es la tercera vez que me entran. Encima entiendo que por ahí sentís agobio. Y sí, ¿no? Pero aparte es un vacío terrible desde el solo hecho de pensar que estuvieron acá adentro, o sea, ya saben el movimiento de acá adentro, saben cuántas piezas tengo, saben si tengo camas y no tengo camas, todo, todo. Y ir pasando los días y qué sé yo, y uno dice, bueno, no estabas, es un televisor. Sí, pero es un televisor que uno labura y lo tiene. Y más que nada vivirlo así, qué sé yo, es tu casa. Y algunos dicen, hay que poner rejas, sí, todo cuesta, todo lleva, el que se va haciendo una casa, todo, siempre uno sabe que tiene que ir poniéndole cosas, todo es caro. Se llevaron una pava eléctrica, ¿entendés? Una plancha. Un bolso de Everton, que mi nene juega ahí, y nosotros teníamos el bolso de Everton con todas las camisetas que teníamos que lavarlo para el fin de semana y se los llevaron. Entonces vos decís, un bolso de unos nenes de un club infantil, qué necesidad. Así que bueno, yo lamentablemente uno se cansa y pasa y tiene miedo, porque uno tiene miedo de que puedan llegar a volver o tiene miedo un montón de cosas. Y más allá de la plata, de volver a empezar, de tener que ahorrar para comprar cosas y todo, ese miedo de que no sabés qué te va a pasar. Porque es así, no puede ser. Ves en el grupo y hace una semana y media atrás le robaron en 14 bicis y 652, se le llevaron aire acondicionado, se le llevaron de todo. Y todos los días, te puedo asegurar, todos los días es un robo nuevo. Todos los días. Ya me contame, ¿pudiste recuperar la amasadora? Nada. No, nada, nada. Yo fui a la comisaría, hicimos la denuncia, le mostré fotos a la chica que me tomó la denuncia y nada. Y eso es otra cosa, porque es herramienta de trabajo y cuesta plata, cuesta mucha plata. Tenía unos pedidos y nada, bueno. Y es volver a empezar, pero es volver a empezar con el miedo de decir, no podemos ir, si está mi marido, no podemos ir juntos al colegio, porque uno se tiene que quedar. Si yo tengo que ir a trabajar, tengo que ver los horarios que él pueda estar para no poder dejar la casa sola. O sea, no, no, creo que no funciona así, no tendría por qué funcionar así. Pero bueno, nada, qué sé yo. A mí me da cosa porque es la tercera vez que me entran. Cámaras en casas vecinas... La única cámara que, bueno, una chica de acá a la vuelta, de 10, 6.52 y 6.53, no se ve nada, se ve gente caminando, dos o tres personas que iban de a uno, iban y venían. Calculo que ves a la gente... Si no hay luz, tampoco se ve. No, y aparte que tampoco podés ir a esa gente, porque si no los ves con ninguna pertenencia tuya, que no podés ir a increparlo y decir, ¿qué estás haciendo? Así que bueno, pero... La verdad, los vecinos, la verdad que unos genios, creo que en cinco segundos ya estaban acá. Y así, nada. Es... O mandar un mensaje al WhatsApp de vecinos para que estén atentos. Ahora, por ejemplo, yo estaba mirando continuamente porque no sabés... Si no ven el auto, nosotros tenemos un auto solo, también. Si no ven el auto, tengo miedo que entren, que no entren. Tampoco eso se sabe. Pero no, creo que eso no... Uno no es dueño de hacer su vida porque no sabés qué va a pasar, en qué momento. Te estoy hablando un robo un martes y al otro martes entraron otra vez. O sea, deben vigilar, deben saber los horarios. No sé, porque de otra forma no se me ocurre. Tuvieron el tiempo al mundo de entrar, porque para mí entraron el auto, porque todo lo que cargaron se llevaron muchas cosas. Tenés que llevarte una escalera de aluminio de cuatro metros la plegable. Tenés que preparar un tablón de dos metros. Sí, sí. Es grande. Es grande. Es grande. No es para un vehículo común. Tal cual. Pero nadie vio nada, así que no sé, no sé otras cámaras que pueda llegar a ver. Al menos los vecinos que están en el grupo me mandaron en eso, pero no sé, más nada. Así que bueno, nada. Así, así estamos. Bueno, Yamila, gracias por el testimonio. No, por favor. Gracias y que todo sirva para... Esperemos de alguna manera que esto sirva como para que no vuelva a pasar. Tal cual. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.